Como forma de agradecimiento, los vecinos del sector Lagunillas de San Pedro se reunieron para asistir a un vecino que siempre estuvo aportando y dando grandes satisfacciones a sus vecinos en sus años de juventud. Como por ejemplo, la donación del terreno en donde actualmente se encuentra la Escuela Rural Lagunillas, que por más de 25 años ha prestado una invaluable ayuda a los niños de ese sector, y que don Nicodemus Chamorro Chamorro, de hoy 76 años, lo necesita. El alcalde, cuando supo sobre esta necesidad, quiso aportar con un granito de arena a esta noble causa con una sala de baño. Bueno, aquí estamos nosotros en Lagunillas, esta vez nos volvemos a encontrar, y esta vez hemos venido donde don Nicodemus Chamorro. Él es un vecino acá del sector de Lagunillas, y por orden del señor alcalde hemos venido a entregar un aporte, una ayuda a él, una ayuda social que consiste en algunas planchas de zinc, y en un baño para poder habilitar una pieza para que él pueda dormir y pueda estar más cómodo. De hecho, le vamos a invitar para que podamos ver su realidad, donde él está viviendo, para que ustedes también conozcan a don Nicodemus, y por supuesto, sepan cómo él vive, y esperamos que él pueda ordenarse de alguna manera y podamos, con este aporte que la municipalidad está haciendo, pueda vivir mejor y más cómodamente. La idea era, es una idea original del alcalde en ayudar a don Nicodemus, la sociedad en pleno, tenía una deuda con don Nicodemus, y él, ustedes ya deben saber que en un tiempo, unos años atrás, 20, 25 años, él donó todos los terrenos donde está empotrado el colegio, la sede de la junta de vecinos, la cancha de babyfútbol, todo eso fue donado por él, sin ningún interés al respecto. Ahora se le está devolviendo un poquito la mano, ¿cierto?, para ayudarlo, ahora que le está un poquito complicado salud, y no tienen los medios para sustentarse y hacer gastos extras como este que se está ayudando a crear. Por ello, la iniciativa es solamente ayudar y reconocer en don Nicodemus a todas aquellas personas de buen corazón que hay en la comuna y que cuando han podido, han ayudado a sus pares. ¿Usted fue una inquietud de parte de la propia comunidad de San Pedro Laguní, o sea, Laguní de San Pedro, como tú lo dices? Claro, la comunidad en pleno, ellos tuvieron la idea de hacer esta gestión, se le planteó a la monedigialidad en la persona del señor alcalde, el señor alcalde, en Dios vamos, y nosotros estamos ejecutando nada más lo que se instruyó. Por eso hay una ayuda que hemos traído hoy día, y vamos a seguir cooperando en lo que sea necesario para mejorar las condiciones de vida de don Nicodemus. Para explicar in situ sobre los trabajos que se están realizando, hablamos con el nieto de 8 años, Martín Opaso. Aquí van a hacer un pasillo para que él tome el sol, después aquí van a sacar una ventana, la van a colocar aquí, le van a cortar ahí, con la moto le van a hacer una estrapa acá, y él después ya tiene que pasar derecho para acá, aquí a este lado de acá le van a hacer el baño, y después aquí le van a hacer todo el dormitorio. Y va a poder vivir acá y va a poder tener acceso por dentro. Sí. ¿Qué te parece que estén ayudando a don Nicodemus? Bien. ¿Pues tú lo quieres harto a él o no? Sí. ¿Por qué? No sé, porque también me ayuda a veces a las tareas. ¿Sabe harto? Sí. ¿Tú sabías que él donó parte del sitio donde está el colegio? Sí. ¿Y qué encuentras que es bueno eso? Sí. ¿Por qué? Porque ahí si no estuviera esa, tendríamos que ir más lejos. Ya, así que contento entonces por esta ayuda. Sí. ¿Los vecinos nos vienen a ver a él o no? Sí, nos vienen a ver. ¿Y es que dice, qué opina? Dice que está bien, le traen cositas. Así que contento tú también por tu parte. A pesar de sus años y de su avanzada enfermedad, nos entregó unas palabras de gratitud y saludos a todos quienes hacen posible esta significativa ayuda. Muy agradecido por la cooperación que me estén haciendo porque yo puedo decir que quedé, salí a brazos cruzados de mi casa donde vivía. Pero yo le dejo las cosas a Dios nomás, no le meto ruido nada a los hijastros. Don Ingo Dime, ¿cuántos años tiene usted? 76. 76 años. Y usted en un tiempo atrás, hace más de 20 años, hizo la donación de lo que fue el colegio. Sí. Que le sirve a muchos niños que... A toda la comodidad, pues. No es que se hizo la sede, la sede de la junta de vecinos, la cancha que se le sirve a todos. Y yo me encuentro agradecido con eso, que le sirve la comodidad. La idea ahora es poder retribuir con un pequeño granito de arena para hacer un poquito mejor su vida, ¿cierto? Sí, para los últimos días que me quedan. Muy agradecido por mi parte. Muy agradecido por mi parte.